Ayer pasé por tu casa y te vi con mi cialola Y a todos se los reparte y al novio le hace pistola Desde aquí te estoy mirando, tu viejito picarón Esta noche no te cruzo de la orilla para el rincón Aunque en el rincón te acuestes, con la cabeza para abajo Me levanto un pasito, pero no se la rebajo Traigo a los costales Ya dejemos de pelear y mejor dame un besito Que aunque vos no me querrás, aquí está tu guardadito De bocadilla y guayaba mejor, más el guardadito Y si me destruido un poco, me acotejo su chimito Seguro que sí Audiovisuales está presentando Yuru Parí Ay, mis amorcitos, y a comernos la mazorca A comernos la mazorca y antes que el maíz se seque Antes el que el maíz se seque Hoy hay ahí si la guavina Esta es una región netamente productora de maíz Entonces el maíz siempre se cogía a través de comites Un comite es una reunión voluntaria de todos los vecinos de una vereda Donde se hacía una buena chicha, un buen piquete, una buena callina Es decir, en síntesis se podía decir que se compartía una cogienda de maíz En esa cogienda de maíz se distribuía desde por la mañana en dos tramos Y se repartía el personal Los de un tramo iniciaban el canto de guavina Y los del otro la contestaban inicialmente Para a la final hacer una evaluación a ver quién la perdía Y entonces de ahí el famoso cuento que la tumba la paga Que hoy en día se ha convertido en el baile de la copa El de la copa Y desde 1740 parece que existen ya las fiestas reales de Vélez Se hacía de una forma espontánea, de una forma auténtica Es decir, que la guavina nació en Vélez en épocas muy lejanas Cuando el alcalde y el cura vestían de alpargata y urana Imagínense ustedes cuánto hacen ¡Viva la fiesta! ¡Viva! 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 Las fiestas reales de Vélez se hicieron por los campejitos El otro de los campejitos era de apargate al suelo Se usaba el apargate como por adorno para las salidas Y ambas las salidas se ponían los apargates en el centro, en el pueblo Pero eso no era el festival, era pata al suelo Con iguas, piojos, sarnas, de todo ¿No? De manera pues que la mayor parte de señoritas no se podían poner apargate Porque los dedos eran así, una flor, ¿no? Eran las niguas Y los piojos, pues los consiguientes, ya una tienda de chichas, señorita o señoras Una, una gota de guarapos, sacaban ya la... ¡Taz! El piojo ¡Viva! 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 Cuando yo era niña me llevaban a las tiendas A las guaraperías, que se decía era guaraperías Y nos llevaban por allá Uno se entretenía Mirando, cantar, mirando, bailar Y también uno iba poniendo cuidado Y ahí se iba uno Mejor de hecho, aprendiendo También cómo era que uno Cantaba, bailaba Cuando ya yo tuve como 12 años Entonces ya era cuando estábamos en la casa de familia Y allá los patrones En cogiendas de maíz, en roserías Se formaban así las parrandas Y entonces ya nosotras ya sabíamos cantar, ya sabíamos bailar Bailábamos con los obreros, con el dueño de casa Y así nosotras nos acostumbramos Ya digo, cuando íbamos a ver animales, a buscar leña, a traer agua Cuando quiera que íbamos, nosotras era cantando guabina ¡Gracias! 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 Y ahora como ya nos pidieron el conjunto Nosotros nos animamos a hacer estos conjuntos Para salir por aquí a cantar, a bailar En la edad que tenemos ya Pues quién sabe si saldremos bien o no La gente le gustará lo que nosotros cantamos Lo que nosotros bailamos Más antes yo no bailaba un 9, un 6, un 4 y como decir bailar el 3 Más antes, eso es bailar el 3, el moño y el pergoñón Más antes, eso es bailar el 7, un 4 y como decir bailar el 8 Mi papasito sabía tocar y yo lo miraba como tocaba él y le cogía el golpe así a la mano para tocar así en el tiple, ¿no? Y miraba cómo templaba un tiple o lo tenía cuidado, cómo templaba un tiple. Yo me fui poniendo cuidado, pasito a poco hasta que yo mismo aprendí a templar mi tiple sin ninguno enseñarme de mi propia cuenta. Bueno, para cantarlo mismo, teníamos un muchacho que era compañero mío que se llamaba Domingo Angulo y ese era uno de los cantarines, pero hermosísimo, pues. Nosotros sabíamos cantar muy bien, un par de chinos. Teníamos una edad de ahí de 10 a 12 años. Bueno, seguimos entrenando, seguimos entrenando y muy bien. Yo aprendí a templar mi tiple, después enseñé a mi compañero y esa vaina. Yo soy capaz de templar un tiple al oído sin tantas cosas, ¿no? Como también aprendí a estudiar coplas muy bien a cualquiera de los señores que estén por acá, les puedo acomodar su coplita ligerito y sin tanto agüero. También yo fui muy parrandero, me he emborrachado, esa vaina. Bueno, ahí sabe que uno de parrandero siempre se emborracho, comete errores y también queda bien a veces, ¿no? Bueno, y cuando mi mamá me estuvo, me estuvo a borde de Jogón y aquí está Buchiquemau cantando su rebolón. La población de Vélez, fundada en 1539, tuvo gran importancia política y económica durante la colonia. Fue allí donde se estableció por primera vez el voto femenino, en la época de la Confederación Granadina a mediados del siglo pasado. Y en 1740 se dieron los antecedentes del movimiento comunero. Como ciudad colonial tenía bellos contornos de antiguas casonas españolas de tapia pisada. Pero Vélez se ha despoblado de veleños y de los corazones que conservaban sus tradiciones. Las vetustas casonas han sido alteradas y cada día se están demoliendo para construir casas nuevas. Las vetustas casonas han sido alteradas la agricultura y los campesinos fueron la base del florecimiento económico de Vélez. Son los campesinos los que han conservado el arte tradicional popular como el canto de la guabina, el baile del torbellino y las tradiciones artesanales. De la guayaba se dice que sus gusanos son pura proteína y que tienen un alto contenido de vitamina C. Las tierras de Vélez han sido muy propicias para el crecimiento de la guayaba. Esta siempre se ha dado en forma silvestre y lo excepcional es que una persona tenga un suicidio. De esta fruta altamente nutritiva provienen los bocadillos veleños, famosos y apetecidos desde los tiempos de la colonia, primero llamados conservas y luego bocadillos. La producción del bocadillo ha sido una industria casera y doméstica. Veredas enteras viven de esta producción familiar. Los conjuntos musicales que participan en el Festival de la Guardia de los Reyes pasean las calles en una ronda. En el Festival de la Guardia de los Reyes donde repasar mi amor donde repasar mi amor en el Festival de la Guardia de los Reyes donde repasar mi amor donde repasar mi amor sin agua vina sin agua, sin agua vina sin agua vina antiguamente, las gentes celebraban las fiestas reales de Deles en honor a su patrona, la Virgen de las Nieves. Los campesinos venían de todas partes y durante la romería cantaban guabina, hacían coplas y bailaban. Vélez era el centro de reunión y allí se producían verdaderos encuentros musicales y espontáneos. La gente vivía sus fiestas día y noche. Era la oportunidad de danzar juntos, de cantar juntos y de gozar juntos. Hoy se presentan los conjuntos en la tarima y luego cada uno se va para su casa. El pueblo queda muerto, no se ve un conjunto por la tarima. ¡Aplausos! ¡Ay, mi genitica! Es para sacarle una cría, para sacarle una cría con el pajarillo a casa, con el pajarillo a casa ¡Ay, ay, ay, si la guabina! ¡Aplausos! 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 La espontaneidad campesina en el manejo de las voces cierto gangueo, el grito inicial y el arrastre de la voz son las cualidades más valiosas de la canción guabinera constituyen su esencia misma y son parte de una tradición popular sin embargo, durante el festival de la guabina algunos han querido contraponer esta categoría natural a grupos de proyección entrenados de acuerdo con la teoría musical occidental y en los concursos se dan los premios a estos grupos dejando a los campesinos tristes y desconcertados son categorías musicales diferentes y al hacer estas comparaciones no podemos menos que destruir la esencia misma del canto guabinero del campesino ¡Aplausos! 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 En la ciudad, los niños aprenden el arte tradicional popular en una academia de capacitación en el campo, los niños lo hacen imitando a sus mayores y cantando mientras hacen sus oficios el baile tiene raíces indígenas originadas en el tropecito del indio y cuyo ritmo se generó en los cantos de viaje de nuestros vivos pero levanten esa cuantica muy bien atrás, atrás a ver, ¿cómo van los niños? ¿cómo van? muy bien además, rapidito levántenme bien achicadito seguimos allá las niñas seguimos muy bien bien echos de picadito Milk papisop que se note bien a ver no me muevan el cuerpo no hay movimiento de hombros bien derechitas únicamente Estamos moviendo de la rodilla hacia abajo, levanten la cara, eso, carita al lado, a ver, a ver, todas al mismo ladito, a ver, al lado izquierdo allá, hacia la parte de allá, a ver, la cara únicamente, adelante, vueltas, 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 a ver, eso, seguimos, a ver los niños, ¿cómo vamos? A ver, a ver, ánimo, ánimo, seguimos, las niñas siguen, siguen, no se distraigan, a ver, vamos cambiando de carita, lo mismo las vueltas, vamos cambiando, vamos cambiando, me están dando las vueltas por un mismo lado, ahora por este lado, a ver, lado. El festival de la guabina termina con el desfile de las flores. Ese día, los campesinos y la gente de la ciudad pasean por el pueblo vestidos con sus trajes típicos y llevando arreglos florales alegóricos. Y como dice la copla de un veleño, en el festival de Vélez, música, canto y amores, bocadillos y guabinas y el desfile de las flores. Y como dice la copla de un veleño, en el festival de Vélez, música, canto y amores, música, canto y amores. Vélez, música, canto y amores. Poño pa' él. Zapatillas y azabón, suelas de mis zapagates, corazón de burra vieja, por todo que me olvidan. Zapatillas y azabón, suelas de mis zapagates, corazón de burra vieja, por todo que me olvidan. Zapatillas y azabón, su viejito picarón, esta noche no te cruzo de la orilla pa'l rincón.